Y fue lanzada oficialmente la décima versión del cuarto de maratón que se correrá próximamente aquí en Barranca Bermeja, será el 6 de mayo. Todo está dispuesto para la realización el próximo 6 de mayo del cuarto maratón que se correrá por las principales calles de la ciudad en su décima versión. La Fundación Cardiovascular lidera como ha sido tradicional este evento en Santander. En un evento que organizamos en Barranca Bermeja, un acompañamiento de nuestros patrocinadores como la ESA y un recibimiento del INDERVA, de la alcaldía que han creído en este evento. Entonces es una continuidad por 10 años de este evento que para nosotros como Fundación Cardiovascular es muy importante. A ver, en este evento lo que queremos es que la ciudadanía participe y por eso tenemos dos aliados muy importantes, el INDERVA y la ESA y la misma fundación. Entonces este aporte está dado por los organizadores, todos estos eventos tienen un costo, en ocasiones un costo alto, pero gracias a que estas entidades han creído en este evento y en la fundación podemos invitar a la ciudadanía. La competencia cuenta con el apoyo de INDERVA. En rueda de prensa cumplida en el Estadio Daniel Villa Zapata se dio a conocer por parte de esta entidad el recorrido en esta oportunidad. El recorrido inicia en la parte del muelle, en el puerto fluvial, sale por la calle 49 hasta la carrera 11, después toma la calle 52, hasta la recreativa llega, no, ahorita creo que hasta la carrera 24, ahí en el parque Camilo Torres y ya la competitiva se da la vuelta por la calle 36, coge la circunvalar y regresa nuevamente por el Cristo Petrolero hasta el muelle fluvial. Para participar de este cuarto de maratón se ha extendido la invitación a toda la comunidad, tanto en categoría competitiva como recreativa.